El Chizo El Chizo El Chizo Saca un pañuelo de un bolso tal vez Suéltate el pelo y vamos a correr Siéntete hermosa otra vez Música Deja de llorar por un amor que ya se fue Basta de rogar que no merece el que tu lo ames Basta de pensar que no tienes de a que perder Basta de esperar una respuesta de que no mereces Ya no sufras más Deja de llorar Ya no te impacientes por él Ponte esa blusa que te sienta bien Saca un pañuelo de un bolso tal vez Suéltate el pelo y vamos a correr Siéntete hermosa otra vez Ponte esa blusa que te sienta bien Saca un pañuelo de un bolso tal vez Suéltate el pelo y vamos a correr Siéntete hermosa otra vez Ponte esa blusa que te sienta bien Saca un pañuelo de un bolso tal vez Suéltate el pelo y vamos a correr Siéntete hermosa otra vez Música Música Música